Nos vamos a la playa, ¿les parece? Sí. Ahora sí, con un coquito ahí, o quizás una cervecita, lo que ustedes quieran. Esta playa se llama Siesta Beach. No es en Mendoza, aunque sea siesta, sino que queda en la Florida, a tres horas de Miami. ¿Y por qué se las quiero presentar? Porque es una de las playas más lindas del mundo, una de las mejores playas, y la segunda playa más linda de Estados Unidos, según los TripAdvisor Travel Awards, que son de TripAdvisor, esta plataforma de viajes, que lo que hace es no solamente recomendar lugares, sino también premiar lo mejor en viajes y turismos. Tenemos arena blanca, agua turquesa, es muy tranquila, y como les decía, queda a tres horas de Miami, que es donde más visitamos los argentinos, quizás. Claro, Miami, van muchos argentinos a Miami. Miami es lo más reconocido. Bueno, ahí está. Qué lindo, chico. Están pensando en invertir. Justo, ya que es de inversión. Claro, o hacía una inversión. Claro, bueno, si me gusten para vender uno, no sé, un manito ostado, confitado, cuchubleo, arquillo. Ahí en la plaza, bueno. El verso de la linda. Lo que está pasando en Florida, y más que nada en Miami, desde ya hace dos años aproximadamente, pero que ha aumentado con la llegada de Messi a Miami, es que crecen las inversiones. Miami es un gran imán para inversores de distintas partes del mundo, pero ¿saben qué llama la atención? Que son los argentinos, uno de los países que más invierten allí. Colombia en primer lugar, los argentinos en segundo lugar. Estuvimos dialogando con Edgardo de Fortuna, que es el CEO de una de las empresas de real estate más conocidas allí. Él es argentino, nació en Buenos Aires, se fue a vivir a Córdoba, pero hace ya más de 40 años que se dedica a este tipo de negocios. Él es CEO de Fortune International Group. Estuvimos dialogando con él y nos contaba por qué este auge del negocio inmobiliario de los argentinos allí en Miami. Nací en Argentina, a pesar de que hace más de 40 años que vivo en Miami, pero realmente estoy muy optimista de la actividad y del nuevo envión que tiene la Argentina y realmente vemos en esta feria y en esta exposición que realmente el interés por el mercado inmobiliario es realmente significativo. El ambiente como la legislación está cambiando para poder lograr una transparencia y cosas claras que eso es lo que atrae al inversor extranjero. Si bien yo nací acá, un poco soy un inversor extranjero que va a traer capitales de fuera y que realmente necesita claridad tanto en la forma de estructurarlo como en la parte impositiva y en la forma después de terminar el proyecto de poder capitalizarlo o moverlo a otro proyecto o repatriarlo a donde vino, ¿no es cierto? Que es lo que normalmente se hace en los países con más estructura, ¿no es cierto? Yo creo que están creando esa infraestructura aquí en Buenos Aires y en Argentina en general para poder hacer eso. Bueno, el mercado de Miami nunca estuvo mejor que en este momento. Realmente, después de la pandemia, mucha gente que antes no vivía en Miami se relocalizó a Miami un poco por necesidad, pero después se quedaron y están moviendo muchas de sus actividades, sus empresas a Miami en adición al mercado internacional que siempre tuvimos. Ahora tenemos mucho del mercado local. Para el comprador internacional, extranjero, específicamente para el argentino, le gustan mucho las operaciones que se consigue rentabilidad, es decir, unidades de apartamentos residenciales que se puedan alquilar en cortos plazos, que se puedan poner en las plataformas de Airbnb o VRBO o ese tipo de cosas. Y entonces nosotros trajimos aquí dos proyectos de esta característica, uno que se llama Nexo, que está en Norma de Miami Beach, y otro que se llama Ora by Casa Tua, que está en el corazón financiero de la avenida Brickell. Realmente los dos tienen características similares, pero en ubicaciones diferentes y son apetecibles para un público un poquito diferente. Son proyectos con mucha actividad. El proyecto de Brickell tiene un mercado gourmet y una panadería que va a estar abierta 24 horas al día para poder satisfacer el ambiente y el movimiento que tiene hoy el sector financiero, que está realmente activo las 24 horas del día y con mucha gente joven, con mucha actividad. Y en el piso 77, en el último piso tenemos un Casa Tua Club, que es muy popular en Miami Beach, pero ahora lo estamos trayendo también al área del distrito financiero. Entonces la gente joven ha sido muy atraída por ese producto. Bueno, Nexo tiene una gran característica que es que además de poder comprar una inversión que podés alquilar por día y que tenga la habilidad de poder quedarte cuando vas, tiene la posibilidad de comprar con una visa que se llama EB5, que le permite al comprador aplicar para la residencia en Estados Unidos. Muchos compradores, o para ellos, o para su familia, o para sus hijos, les atrae mucho este producto. Bueno, aquel que tiene un ahorrito y lo quiere invertir puede hacerla.